Fui a pasear con todos mis demonios, me enrosqué en vueltas de la vida Terminé, por cierto, con resaca, igual parado, sonriéndole a la vida Y al fin, y al fin se pone el sol, vos te pones con él, yo me pongo con vos Y él, que a buscar un remedio que remedie, una acción que no cotice en bolsa Emociones, anhelos, sensaciones, sentimientos y algunas intuiciones Y al fin, y al fin se pone el sol, vos te pones con él, yo me pongo con vos Y él Y al fin, y al fin se pone el sol, vos te pones con él, yo me pongo con vos Con vos, con vos Y él Y él, que a buscar un imágen mis demonios, me pongo con él Y él, que a buscar un olor, vos te pones con él